Hola amigos de Público Contadores, el día de hoy te vamos a dar a conocer que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se presentó ante el Tribunal Constitucional en audiencia pública sobre los peajes, pero la sorpresa es que podrían subir este monto del peaje, lo cual no sería dable para los bolsillos de los ciudadanos. Dos soles once, pasó seis cincuenta, está pasando a siete cincuenta, pero se va por lo menos a diecisiete soles. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, participó de la audiencia pública realizada por el magistrado Pedro Hernández en el Tribunal Constitucional, en la cual se evaluó el pedido de habeas corpus presentado por el ciudadano Ramón Pairazamán, quien pide la remoción del peaje de Puente Piedra. En la cita, el burgomaestra alertó de un mayor incremento del precio de los peajes con el paso del tiempo. Porque es importante de que el pueblo de Puente Piedra, siendo una ciudad en el mismo peaje, se afecta a cincuenta mil, a la parte oeste, cien mil, a la parte, digamos, este, y entre todos los de Lima Norte, son cerca de dos millones y medio de habitantes. En la audiencia estuvieron presentes la defensa legal de rutas de Lima y de la municipalidad. A su turno, López Aliaga señaló también que el contrato tiene cláusulas que atan al municipio de realizar rutas alternas. Ahí se menciona, se menciona que cualquier posible disminución de ingresos, de la ruta alterna posible, no se considera fuera de peaje, la cual tiene que ser reembolsada por la Muni Lima, por cerca de 140 millones de ingresos. Motivo por el cual la municipalidad planteó que el peaje vuelva a ser administrado por Emape. Con Emape lo que hemos pedido nosotros es suprimir todo cobro a la población vulnerable. Con DNI, hermano, te das cuenta, ¿no? ¿Quién vive en Puente Piedra? ¿Quién vive en Ancón? ¿Quién vive en Santa Rosa? ¿Quién vive también en Pachacamac? ¿Y quién vive en Lurín? Una representante de la Defensoría del Pueblo también participó en la audiencia. Elisabeth Seah dio cuenta del informe final al que ha llegado esta institución. Señaló asimismo que han comprobado que el peaje afecta el ejercicio de la libertad de tránsito de la población que vive en la zona y vulnera sus derechos a la salud, educación y trabajo. El magistrado dejó al voto el caso, el mismo que sería evaluado en las próximas semanas por el Pleno del Tribunal Constitucional. Mientras se realizaba la audiencia en los exteriores del órgano supremo, vecinos de los distritos de Puente Piedra, Ancón y Santa Rosa, junto a sus alcaldes, hicieron notar su disconformidad con el incremento del peaje en 7 soles 50, monto que regirá a partir del 30 de enero. Esperemos amigos que los peajes no se suban porque esto sería caótico, a 17 soles podría costar. Déjanos tus comentarios, no olvides de suscribirte a nuestro canal, darle mucho like y lo más importante comparte nuestra información con nosotros. Hasta la próxima. Atmos victoria. ¡Nos vemos!